Cuando se abrió el armario, nos encendió la cocina, digo... ¡Hala! ¿Y qué ha sido? Todos los días se hubiera pasado. No, hay que estirar un poco fuerte. Se ve que lo habían metido de tarde. ¿Has estado cuando cruza? No, yo no quería formar. No, vale nada que cruza. No, es que no puede estar tirando para abajo para que saliera nada. ¿Aquí sabéis que cargando? Bueno, aquí hay que cargar más. A 10, no hay kilovatios. ¿A cuánto? ¿Solo? 20, no, ahora va subiendo. Bueno, ya, pero igual, sabéis que cada poste, cuando... Sí, cuando están juntos... Si están vacíos hay que ir separados. No los pareados, están pareados. Siempre aconsejan, si hay uno aquí, quedan de la otra. ¿Te gusta? No, pero no. No te gusta el tiempo. ¿Te gusta? Que salgamos guapos si salimos en la tele. Sí. Sí, son muy chiquitines. ¿Para qué va a ese vídeo? Para el... ¿Cómo está? Bueno, comentar ahí. ¿Para no lo vais a publicar? No.